Junto a la orilla del mar, junto a la orilla del mar Preguntando a las gaviotas, preguntando a las gaviotas Si han visto a mi amor pasar, si han visto a mi amor pasar Las gaviotas tristemente, las gaviotas tristemente Empezaron a volar, empezaron a volar Sin tener una respuesta, sin tener una respuesta Están besos de a llorar, están besos de a llorar ¡Epa! ¡Ahora sí! ¡Oye, Jordi! ¡Salucha, salucha! ¡Ay, ay, ay! ¡Y que no sepa la calucha! ¡Oiga! ¡Echo sí! ¡Vamos, solitario! ¡Suéltale, suéltale! ¡Ahora! Las gaviotas tristemente, las gaviotas tristemente Empezaron a volar, empezaron a volar Sin tener una respuesta, sin tener una respuesta Justo me sentía llorar, justo me sentía llorar ¡Oiga! Como las aguas del río, te van a ir a calmar Y la noche te buscaba, y sin poderte contar Como las aguas del río, te van a calmar a la mar Y la noche te buscaba, y sin poderte contar ¡Venga, nita! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Zapateadito! ¡Viva, salito! ¡Oye, Nelson! ¡Oiga, Jai! ¡Oiga, baila! Como las aguas del río, te van a calmar a la mar Y la noche te buscaba, y sin poderte contar Como las aguas del río, te van a calmar a la mar Y la noche te buscaba, y sin poderte contar ¡Qué bonito! ¡Bailando, bailando, bailando, gozando! ¡Viva! Y este dos, marcamos los corazones de Somos Perú Y Oni Mariñas ¡Mirálo! ¡International! Un día tú me dijiste Un día tú me dijiste Que me casara contigo Que me casara contigo ¡Uh! Gracias a Dios no lo hice Gracias a Dios no lo hice Porque estuviera perdido Porque estuviera perdido ¡Ja, ja! Y a mis amigos le digo Y a mis amigos le digo No se casen, no se casen No se casen, no se casen ¡No, no, no! ¡Que viva la soltería! ¡Que viva la soltería! Es una vida bonita Es una vida bonita ¡Epa! Oye, Yoni Salucha, mi hermano, salucha ¡Ahora, Miguel de Puyo! Y este dos, ya saben Los corazones de Somos Perú De corazón Marca el corazón ¡Oiga! Que a mis amigos les digo Que a mis amigos les digo Que a mis amigos les digo No se casen, no se casen No se casen, no se casen ¡Uh! ¡Uh! ¡Que viva la soltería! ¡Que viva la soltería! ¡Que viva la soltería! De la mata a mi chilala A las seis de la mañana Me encantaba mi chilala ¡Oye! Burru Garra Nandito ¡Echo, chile! ¡Que bonito! ¡Erepecio Ramos! ¡Ereo y Ramos! ¡Cardino Ramos y Alfonso Cáceres! ¡Sa, ja! ¡Cacuachodito! ¡Sa, ja! ¡Salucha, mi hermano, salucha! ¡Echo, chile! ¡La joven y Ramos! Baja mi chola corriendo De por allá arriba del cerro Mi chilala, mi chilala Me la mata mi chilala A las seis de la mañana Me encantaba mi chilala Baja mi chola corriendo De por allá arriba del cerro Mi chilala, mi chilala Me la mata mi chilala A las seis de la mañana Me encantaba mi chilala ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Epa! ¡Juego solidario! ¡Oye, Iván y Marillas! ¿Dónde estás, mi hermano? ¿Dónde estás? ¡Zapachodito! ¡Zapachodito! ¡Ey! ¡Un cariño! ¡Ahí va, váyanos! ¡Así, así! ¡Oye, Raulito Pajares! ¡Así como anoche, chola! ¡Como anoche! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Búscala! ¡Uh! 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 ¡Sí! ¡Abre! ¡Abre! Mi mujer mucho ha cambiado Por culpa de celular Mi mujer mucho ha cambiado Por culpa de celular Llamadas a cada rato Y tiene que contestar Llamadas a cada rato Y tiene que contestar ¡Ay, ay! Si es que es una llamada Cuando está a mi lado Si es que es una llamada Cuando está a mi lado Contesta y luego dice Señor se ha equivocado Contesta y luego dice Señor se ha equivocado ¡Ajá! ¡Eso nunca lo vas a creer, solitario! Eso le pasa por comprarle celular Oye, Ioni Mariñas ¿Para qué le compras? ¿Para qué le compras? ¡Pon tiene la pulpa! ¡Oh! El problema de Ioni Con mi problema es igual El problema de Ioni Con mi problema es igual Su mujer está cambiando Por comprarle celular Su mujer está cambiando Por comprarle celular ¡Uh! Un problema de Nandito Con mi problema es igual El problema de Borrogarra Con mi problema es igual Su mujer está cambiando Por comprarle celular Su mujer está cambiando Por comprarle celular ¡Escucha Nandito! ¡Escucha Nandito! Por saco largo así como yo, ¿no? No te eches la culpa, Nandito ¡Escucha Nandito! Oye, Ioni Mariñas ¿Qué tal celular? Oye, Ioni Mariño Ahí Digo, digo Márcalo, márcalo Alón, 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 acá está el rato, no quiere ni cocinar, por esto come el celular. Alón, 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 acá está el rato, no quiere ni cocinar, por esto come el celular. ¡Tachina cabezona! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Vaya, ay! ¡Toma, toma! ¡Vueltecita más! ¡Vamos ahí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Se vestiró de solitario! ¡Víctor Chávez! ¡Así mi mano! ¡Siga, siga! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bonito!